Amigos, bienvenidos a USA en Español. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el gobierno federal anuncian de manera oficial un nuevo beneficio para millones de personas a lo largo y ancho de todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que ha anunciado la Casa Blanca y lo más importante, cómo se van a beneficiar tantas personas que actualmente todavía necesitan la ayuda. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Recuerden en la parte de abajo voy a dejar algunos links para las personas que quieran apoyar a este canal USA en Español lo puedan hacer de esa forma. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy les traigo muy buenas noticias y es que el presidente Joe Biden, la Casa Blanca, ha anunciado un nuevo beneficio que la mayoría de las personas desconocen y que van a comenzar a recibir próximamente a lo largo y ancho de todo el país. Y es que el plan de rescate masivo del coronavirus, también llamada la Ley de Estímulo Económico, que recordemos el presidente Biden firmó en el mes de marzo. Esa misma ley que incluía un cheque de estímulo de 1.400 dólares para la gente. También incluía pagos mensuales, el crédito tributario para los hijos que comenzarán a recibir durante los próximos días. Pero ahora también han anunciado que ofrece un nuevo beneficio para millones de estadounidenses desde este momento hasta finales de este mismo año 2021. Ya les voy a contar exactamente qué significa este beneficio y cómo las personas van a recibir una nueva ayuda por parte del gobierno federal. Pero antes quiero recordarles lo siguiente. La mayoría de las personas solamente piensa que la Ley de Estímulo Económico otorgó los 1.400 dólares y ya. Pero esto no es así. Esta ley traía muchos más beneficios que hasta ahora en este momento la gente va a comenzar a recibir y va a servir de gran ayuda para muchas personas puedan salir de esta crisis que hemos vivido durante el último año y medio y que tanto ha afectado a las familias americanas. Pues ahora presten mucha atención porque les voy a explicar de qué se trata este nuevo beneficio. Si usted ha recibido o ha sido aprobado para recibir beneficios por desempleo durante este año 2021, usted califica para recibir cobertura médica gratuita durante todo el resto del año 2021 a través del cuidado de la salud. Así lo ha anunciado el presidente Biden, la Casa Blanca y una disposición contenida en la Ley de Estímulo Económico que le permite al gobierno federal otorgarle a estas personas esa ayuda de cobertura médica desde ahora hasta finales del año 2021. Repito la información. Si ustedes han recibido beneficios por desempleo o han sido aprobados para recibir estos beneficios durante el año 2021, van a calificar para recibir cobertura médica gratuita. Hay millones de personas en el país que todavía continúan sin tener seguro médico. Esta es una buena noticia para estas personas. Si recibieron la ayuda por desempleo, pueden calificar y pudieran recibir cobertura médica por el resto del año 2021. Ese es el mercado establecido bajo la Ley de Cuidado de la Salud a bajo precio, también conocido popularmente como el Obamacare. Fíjense lo siguiente con respecto al Obamacare. Yo entiendo que hay muchas personas que están a favor y hay muchas personas que están en contra, pero en este caso en específico creo que es una buena noticia independientemente de la opinión que tengamos de Obamacare. Si ustedes recibieron ayuda por desempleo este año y no tienen seguro médico, pues van a poder tener cobertura médica a partir de este momento y hasta finales de este mismo año. Los planes de salud en la oferta gratuita son proporcionados por aseguradoras privadas y vienen con copagos o deducibles bajos o incluso sin copagos. Pero ahora el gobierno federal está haciendo oficialmente este anuncio pidiéndole a las personas vayan a Cuidado de la Salud a la página oficial del gobierno para que puedan ingresar su información y puedan comenzar a obtener esa cobertura médica que tanta ayuda le va a otorgar a millones de personas que no tienen cobertura médica en este momento. Estamos haciendo todo lo posible para eliminar las barreras financieras a la atención médica integral. Así lo dijo Chiquita Brooks, quien es directora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en un comunicado a la opinión pública para explicar lo que significa justamente este plan y cómo esas personas van a poder recibir la cobertura médica gratuita hasta final de año. Recordemos la agencia que la señora Chiquita Brooks está administrando es justamente HealthCare.gov, que es el programa de cuidado de la salud que se encarga de gestionar justamente Obamacare y darle asistencia médica a las personas que tanto lo están necesitando en este momento. Dado que el desempleo se ha mantenido alto durante todo este año a medida que la pandemia se ha prolongado, el número de estadounidenses que pudiera aprovechar la atención médica gratuita es enorme. Solamente en este momento 3.34 millones de personas continúan desempleadas en el país. Así lo informó el gobierno el día jueves. Y es que hay personas que continúan diciendo que ya salimos de la crisis, que ya no hay crisis y que todo está perfectamente en el país. Yo quiero recordarle a estas personas que piensan de esa manera, que revisen la inflación como se encuentra en todos los Estados Unidos. Los precios continúan subiendo de una manera bastante importante. Millones de personas continúan desempleadas en todo el país. Y por supuesto, si una persona no tiene dinero suficiente para poder alimentarse y alimentar a sus hijos, pues menos va a tener dinero para pagar por el cuidado de la salud. Aquí es donde entra a jugar justamente esta disposición para decirle a las personas, no importa si a usted le aprobaron desempleo en el año 2021, tiene derecho a recibir la cobertura de asistencia de salud gratis hasta final de año. El proyecto de ley de ayuda pandémica de Joe Biden ha brindado otro alivio a los estadounidenses desempleados, incluidos los beneficios por desempleo reforzado hasta principios de septiembre. Por supuesto, aunque al menos la mitad de los estados están optando por no participar en este programa desde el mes de junio y una exención de impuestos sobre los pagos por desempleo que ha resultado en el reembolso de impuestos sorpresas para millones de personas en todo el país. Recordemos, al parecer 26 estados ya han dicho no vamos a continuar pagando el desempleo a las personas, salgan a trabajar porque ya la crisis está pasando. Ojalá estos gobernadores se pusieran en los zapatos del pueblo americano y de la gente necesitada y reconsideren esta decisión. Recuerden ya algunos estados, las cortes han dictaminado que los estados deben continuar pagando este beneficio hasta septiembre de este año. Si usted no tiene seguro médico y ha recibido compensación por desempleo en cualquier momento del 2021, así haya sido solamente por una semana, ustedes pueden ingresar esa información en elcuidadodelasalud.gov, la página oficial del gobierno y luego comprar un plan gratuito en el sitio e inscribirse antes del primero y el 15 de agosto. Recuerden muy bien esta fecha porque si se pasan de esa fecha no van a poder aplicar. En ese momento finaliza el periodo actual de inscripción que se encuentra abierta en este momento. Así lo dijeron funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, justamente para explicarle a las personas cómo funciona el programa y cómo van a obtener esta asistencia médica gratuita. Aunque la cobertura gratuita vinculada a los beneficios por desempleo se agotará en diciembre de este año, el plan de rescate del coronavirus del presidente Biden brinda una cobertura amplia y de costo reducido al menos hasta el año 2022. Por lo tanto, usted puede decidir si querrá quedarse con Obamacare después de que termine justamente este año 2021. Amigos, información importante para los que no tienen programas de cuidado de salud. Si recibieron desempleo, pueden ir y recibir Obamacare de manera gratuita. Recuerden suscribanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estén informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.